La voz del misterio Suscríbete al canal Suscríbete al canal En esta segunda imagen se ve también a otra persona Sí, es el mismo sistema Pero fíjate que son imágenes tristes Son imágenes que... Hay otras que no, ¿eh? Como las que pasaremos a la conferencia Hay imágenes perfectamente sonrientes Perfectamente humanas Mientras que estas dan la impresión de que son Algo así como mascarones de proa O mascarillas de personas difuntas No lo sé El caso es que ahí están Que aparecen súbitamente En un proceso de formación Que son impactantes Y que indudablemente El fenómeno existe Lo que desconocemos Es la motivación del fenómeno Esta es la tercera imagen Que estamos viendo en estos momentos Que como ves Obedece a la misma línea de trabajo La misma línea Y por qué normalmente están tristes Aunque dices que también hay algunas Que son sonrientes Exactamente ¿Puede tener algún significado esto? No sé, no te lo puedo decir exactamente Desde un punto de vista científico O desde un punto de vista religioso O esotérico O filosófico Bueno, pues las imágenes que procedan Como dice el profesor y el doctor Moody Del autor de las famosas experiencias A lo mejor de la muerte Estas imágenes pueden proceder De una tierra de nadie De un estado intermedio Entre nuestra vida física Y la vida superior etérica Todas estas imágenes Estas caras que aparecen Sin así ¿Son normalmente personas conocidas? ¿O familiares? ¿O amigos de las personas que lo realizan? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, hay muchas que no han sido reconocidas Pero realmente Cuando se han reconocido caras de estas Que se han reconocido muchas Exactamente corresponde a personas Que incluso hacen casi Un centenar de años Que están muestras Sin así Hay una psicoimagen muy curiosa Recogida por el padre Brun En Madrid En la cual se ve una chica De medio cuerpo Y se ve de fondo el mar ¿Qué quiere decir eso? Los investigadores de Maguncia Dicen que en sus Psicoimágenes combinadas Con la psicofonía Al aparecer esta persona Esta chica Que sale de una especie de mar O pasea por la playa Dice que el mundo En el cual se encuentran Lo dicen ellos Yo no, ¿eh? En el cual se encuentran Es un mundo donde Es igual que el nuestro Pero sin la carga del cuerpo físico Un mundo etérico Bellísimo Sulime Terriblemente romántico Donde no existe La carga física Pero que en realidad Es terriblemente parecido O hermosamente parecido Al nuestro Playa Grandes paisajes Montañas Lugares bucólicos 100% ¿Existen mensajes Dados en las psicoimágenes Al igual que en las psicofonías? Hasta hace poco El mensaje que se conseguía Con la psicoimagen Algunas de las cuales Duran 10, 15, 20 Hasta 30 seguro Se deducía Por el movimiento De los labios O sea Personas Que leen en los labios Porque no había voz Traducían el mensaje Y hay un caso Realmente Espelumnante Que yo explico Yo le intento Dogmatizar Ni poner criterios Aparece una niña Que es reconocida Por su madre Una niña que hacía Ya unos meses Que había fallecido En la mesa Del quirófano Y la madre le dice Pero hija mía Si estás muerta ¿Cómo es posible? Y la niña contesta No, no, no Madre Los muertos sois vosotros Aquí la vida es plena Y vuelvo a repetir No impongo criterios Yo expongo Unas experiencias realizadas En centros universitarios Prácticamente Sin eso ¿Tú crees que la psicoimagen Puede ser la prueba De que existe una vida Posterior a la vida física? Eso depende De la credibilidad Y de la formación De cada persona No hay más ciego Que el que no quiere ver Ni más ciego Que el que no quiere Oye, para muchos Si es una prueba Para otros no No lo será Pero Yo creo que si fuéramos Acumulando en una balanza Las evidencias Casi pseudocientíficas Por no decir científicas Para que no se me molesten Los científicos Irracionalistas A obstanza Diría que hay muchas pruebas Que entienden A que el platillo De que existe una realidad Después de esta vida Es el que gana peso Y por lo cual se decanta Al fiel de la balanza Sin eso ¿Qué respuesta Ha dado precisamente La ciencia oficial A estas imágenes? La ciencia no puede opinar Porque no tiene suficiente Caosuística La ciencia Ahora Particularmente Muchos científicos O muchos investigadores Entre los que podemos contar Pues Algunos que son doctores En telecomunicaciones En matemáticas Físicas Dicen que sí Que realmente Se trata en el contacto Con un plano de vida Sin soporte físico Repito Ahora La opinión De unos científicos No es oficialmente La opinión Del mundo De la ciencia Porque dicen La ciencia es dogmática O la ciencia Es demasiado racionalista No Ni la ciencia es dogmática Ni racionalista El que es dogmático Y racionalista Es el científico ¿Tú has realizado personalmente Alguna psicoimágen? Sí Yo he realizado Varias psicoimágen En este momento Debe tener No muchas Así como psicosfonías Debo tener unas 400 Creo que algunas De las cuales Se has oído tú Sí, sí, sí En cuanto a psicoimágenes Pues debo tener En este momento Pues 10 o 12 psicoimágenes Obtenidas en mi laboratorio Particularmente En colaboración Con otros investigadores En los cuales No he reconocido Ninguna persona difunta Ahora bien Hay una especie De acuerdo tácito Entre todos los investigadores De Europa Que nos intercambiamos Las fotografías obtenidas O sea Sacamos fotografía De la pantalla Y resulta que Curiosamente Por ejemplo Una imagen que sale En Berlín Es reconocida Por un investigador De Londres Pues esta imagen Corresponde a Furnal de Tal Yo Mis psicoimágenes En estos momentos Las he dirigido O he mandado copias A diferentes investigadores Y a lo mejor Quién sabe Entre algún centro Europeo O centro europeo Sobre todo Pues puedo recibir La notificación De que sí De que ha sido Reconocida aquella cara Particularmente No he reconocido Ninguna Voz de Rostros de Mujer De niño De hombre Etcétera Etcétera Lo que a mí siempre Me ha llamado la atención Sinésio Es por qué no hay Mensajes o sonido Más que en algunas imágenes Y en otras no Mira Actualmente ya se consigue El sonido Nosotros no Sinceramente En España No lo hemos conseguido Pero vuelvo a repetir Maguncia Y investigadores Muy importantes Consiguen ya El sonido Conjuntamente Con la imagen Lo que pasa es que Estos señores Tienen Ayuda estatal O universitaria O etcétera Son equipos Complicadísimos Que valen Muchísimo dinero Y nosotros aquí No tenemos ayuda Ni ninguna clase O sea que La investigación Es súper privada Y costeada Por nuestro bolsillo Claro Por ejemplo Un simple aparato Para llegar A obtener el sonido Conjuntamente Con la imagen Pues puede costar 200, 300 O 400 mil pesos Un investigador Privado Lo haría Si lo tuviera Pero es Un poco fuerte Sinésio Hablábamos anteriormente Que estás preparando Precisamente Un libro Sobre su imagen ¿Actualmente Hay algo editado? No hay editado Oficialmente Más que el del padre Francisco Brin Francés Que es el portador De los grupos De investigación De europea Pero es poco técnico Explica los hechos Pero no explica la metódica Yo estoy preparando uno Que se llamará Si sale y se publica Los transferidos En los cuales Explico toda la técnica A seguir Para obtener estos resultados Sinésio Pues ha sido un auténtico placer Tenerte con nosotros En el Pentáculo Y esperemos que vuelvas a estar Con nosotros En algún momento Cuando queráis Aquí estoy con vosotros Muchísimas gracias A vosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video